Así las personas que se suman después lo pueden ver, voy a deseditar la sala de espera, y ahí se está grabando. Bueno, ahora sí, buenas tardes, gracias a todos de vuelta por sumarse, gracias Lucho por acompañarnos en esta ocasión, está también Ana, quien como digo para los que hayan estado en otros talleres es la que organizó toda esta movida de sumar personas que sepan mucho de diferentes taxones para enseñarnos a reconocer y a observar mejor cada uno de estos grupos, hoy nos van a tocar las arañas, y bueno, no tengo mucho más que decir, gracias a los que están sumándose en el feriado, así que recuerden que este es uno de los talleres de cara a la Gran Biobúsqueda del Sur, que arranca el 21 de octubre, hoy, si todo sale bien, les voy a estar mandando un besito con los materiales que estoy ahí cerrando, y esperamos que todos y todas vayan a encontrar muchas observaciones, y las arañas seguro que van a salir, así que bueno, me voy a callar, y ahora sí le voy a dar pie a Lucho para que inicie, gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación, espero que sea entretenida la charla, voy a tratar de pasearlos un poco por el mundo de las arañas, y que disfrutemos un poco. Bueno, arranco compartiendo pantalla, creo que están llegando saluditos, después miro todo el chat. Bueno, vamos a hablar de las arañas, el orden naranea, acá puse simplemente la clasificación taxonómica, así muy general de las arañas, son del dominio Eucaria, Reino Animalia, Filum Artrópoda, Sufilum Quericerata, Clase Arágnida y Orden Aranea. Se escribe Araneae, se pronuncia Aranea, se puede decir de cualquier forma, o directamente Arañas. Bueno, las arañas tienen un plan corporal básico, que ahora vamos a ver un poquito, y a partir de ese plan hay una gran diversidad de formas, aspectos, hábitos, tenemos desde arañas muy grandes, algunas pueden llegar hasta 30 centímetros con las patas estiradas, y otras que de cuerpo miden alrededor de un milímetro nada más, y una gran variedad de formas como está acá ilustrada en esta imagen, desde algunas que tienen esta suerte de espinas, otras a forma más básica, unas atas a vivir en tela, en suelo, sobre árboles, camuflarse de distinta forma, o llamar la atención, es algo muy muy variable. A ver si pasa la diapositiva. Ahí está. Y todo parte de este plan, este plan básico. El cuerpo dividido en dos regiones o tagmas, que se llaman prosoma y opistosoma, acá tenemos la vista dorsal, sería vista desde arriba, una vista ventral, y acá una vista frontal de lo que vendría a ser como el rostro, la cara de la araña. El prosoma va a tener seis pares de apéndices, de esos apéndices, el primero son los quelíceros, siempre hay un par de quelíceros, acá los vemos más de cerca, que terminan en este gancho o uña, a veces se les llama colmillo, pero el nombre correcto sería gancho o uña, que es por donde la araña muerde a la presa e inyecta el veneno. Un par de pedipalpos, que son estas como mini patitas más cortas, y cuatro pares de patas caminadoras. Después, obviamente, los ojos, que son muy variables, el número, posición, ya lo vamos a ver. En el vientre, tienen un labio que puede o no estar soldado al esternón. Las láminas maxilares, que a veces están desarrolladas, a veces no, que es el primer segmento o artejo de los palpos. Y ahora pasamos al opistosoma, también denominado abdomen muchas veces. Acá ya, dorsalmente, no hay tanto por destacar. A veces se nota por transparencia esta zona, que es la mancha cardíaca, que sería el corazón internamente. A veces se puede ver, en general no. El tubérculo anal, que es por donde excretan, y generalmente sobresalen las hilanderas. Después, si vamos al vientre, vamos a ver más o menos lo mismo. Como en el final, las hilanderas. Y acá se ve esta zona, que es como una suerte de corte transversal, que se llama surco epigástrico. Esta zona es muy importante, porque acá tenemos la abertura de los pulmones, o estigmas pulmonares, del sistema respiratorio, y la abertura genital. El gonoporo, que en las hembras, como sería este caso, suele estar cubierto por una placa más rígida, que se llama epigino. Ahora también lo vamos a ver. Y las arañas, al menos algunas, el grupo más considerado, más moderno, además de pulmones, tienen un sistema de respiración traqueal. Tienen dos sistemas de respiración. La abertura traqueal, o espiráculo, o estigma traqueal, puede ser uno, puede ser dos, pueden estar, como en este caso, cerca de las hilanderas, o cerca de los pulmones, o incluso en el centro del opistosoma. Siempre ventral, pero la posición es muy variable. Bueno, en vista ventral, no se suma mucho más para ver, es más o menos, vemos lo mismo, pero lo que quería destacar acá es el pedicelo, que es esa suerte de cintura angosta, que comunica el prosoma con el opistosoma. Después, bueno, las estructuras que vemos básicamente son todas las mismas que nombré recién, pero lo interesante es ver cómo se distribuye en una región y en la otra distintas funciones biológicas y distintos órganos asociados a sentidos y demás de la araña. Acá menciono que me parecía interesante que al prosoma se le suele llamar cefalotórax, pero técnicamente no es correcto, porque no es una fusión entre una cabeza y un tórax, además de que los segmentos que conforman a un prosoma no son los mismos que conforman a una cabeza y un tórax de un insecto. Y lo mismo pasa con el opistosoma, que se le suele llamar abdomen, los segmentos que forman el opistosoma no son los mismos que forman el abdomen de un insecto. De todas maneras, son dos términos súper usados y si dicen cefalotórax y abdomen no pasa nada, nadie los va a señalar con el dedo, no hay ningún problema. Bueno, las funciones que se van a concentrar en el prosoma van a ser los órganos de los sentidos, ya sea los ojos o todos los demás sentidos que están concentrados principalmente en las patas, que equivale al tacto, el olfato, el gusto, todo eso está centrado en pelos sensoriales o setas sensoriales que están en las patas y obviamente la locomoción. Bueno, la alimentación también va a estar la boca que está escondida por acá y los quelíceros con los que captura la presa. Mientras que en el opistosoma va a estar centrada la función de la respiración, los órganos genitales y esto que es tan importante en las arañas, las glándulas hilanderas. Y ahora quería centrarme un poquito en eso. ¿Qué pasa? Ahí está. Hasta ahora la mayoría de las características que di pueden ayudar a definir una araña, pero más que nada definen a un arácnido en general. Sí, los del prosoma, pistosoma, quelíceros, pedipalpos, es algo que comparten todos los arañidos. Pero las propiedades, las características, digamos, que son bien típicas de una araña que la definen son las glándulas de veneno asociadas vamos a ver en algunas arañas consideradas más basales o primitivas que esa glándula de veneno está dentro del quelícero y tiene un tamaño relativamente pequeño. Mientras que en los grupos más modernos la glándula se ha desplazado al interior del prosoma y está comunicada por un conducto hacia el quelícero. Acá es una imagen de esto mismo, es como si hubiera un corte, como si hubieran abierto al araña y como si hubiera internamente. Acá hay una imagen del quelícero que funciona como una suerte de aguja hipodérmica con esta abertura por donde sale la gota de veneno. Y este es un caso que quería mostrarlo porque es bien particular, es una adaptación muy llamativa dentro del género citodes, las conocidas como arañas escupidoras, que la parte posterior de la glándula de veneno se ha modificado, se expandió, ocupa un montón de volumen del prosoma y produce una sustancia pegajosa que la araña escupe. Si se fijan, acá hay un músculo muy desarrollado que justamente es el que hace presión sobre la glándula y permite que la araña escupa ese veneno. Ese veneno mezclado con la sustancia pegajosa. Esta sustancia pegajosa no tiene absolutamente nada que ver con la tela, no es telaraña. Se produce aparte, tiene otra composición, no tengo el dato exacto de la composición de esta sustancia, pero no es telaraña. Después es muy común que se confunda la función del veneno. Muchas veces se suele escuchar, leer o ver que dicen que digiere a la presa. En general no. En realidad no. La función del veneno es paralizar a la presa y a veces también la mata. Pero principalmente es paralizarla. La araña lo que hace es inocular esa sustancia que le inhibe el movimiento a la presa, que altera el sistema nervioso en general, la paraliza, entonces la presa no la va a lastimar y la araña puede comer tranquila, incluso mientras el insecto sigue vivo. Eso era algo que quería destacar. Y después la otra característica que es bien única de las arañas es la presencia de las glándulas hilanderas. Vamos a encontrar en el vientre estas estructuras que son las hilanderas, generalmente son seis, los nombres son fáciles, son anterior, medias y posteriores. Acá se destaca el tubérculo anal y esta estructura que se llama colulo, pero no es tan importante para lo que estaba mencionando. Internamente vamos a encontrar toda esta diversidad de glándulas hilanderas. Son las glándulas que producen la seda. Hay distintos tipos de glándulas que producen distintos tipos de seda y están asociadas a alguna en particular de las hilanderas. Acá por ejemplo muestra estos dos tipos de glándulas asociadas a las hilanderas anteriores, estas a las medias, estas a las posteriores. Y bueno, estos son los nombres de las glándulas, no es tan importante saber que hay varias simplemente que producen distintos tipos de seda y cómo la araña los va usando manteniendo distintas funciones. Esto es algo súper importante y bien característico de las arañas que no se da en ningún otro grupo. Hay otros animales, hay insectos, incluso hay escorpiones que producen seda, el famoso gusano de seda, pero la composición y la complejidad es muy distinta a la de las arañas. Bueno, ¿cuántas arañas tenemos en el mundo? ¿Podemos pensar? ¿O qué tan importantes, qué tan abundantes son? Las arañas constituyen uno de los siete órdenes llamados megadiversos. Son los órdenes que más diversidad de especies tienen, junto con, en primer lugar, los coleópteros, serían los escarabajos famosos, después himenópteros que incluye abejas, avispas, hormigas, los lepiópteros que incluye a las mariposas, los dipteros, moscas, tábanos, mosquitos, los ácaros que son arácnidos también, los semíteros, las chinches y las arañas. Y después, si se fijan, este otro sería todo lo demás. O sea que entre estos siete órdenes ocupan la enorme mayoría de la diversidad de especies. Es una locura, la verdad que son números gigantescos. Por eso es tan complejo a veces identificar a las arañas por tantas que hay y todo lo que falta conocer. Si hasta la fecha, hasta hace un par de días que me fijé la lista, se conocen 49.676 especies, o sea casi 50.000, pero se estima que, todavía quedan muchas por describir, se estima que el número real seguramente supere a las 80.000. Igualmente ya se conoce posiblemente la mitad o más de la mitad. Bueno, ¿y qué pasa si comparamos esto con lo que hay en Argentina? A mí me gusta siempre usar el mapita este con las ecoregiones justamente porque los bichos no se van a andar fijando en las fronteras políticas o en las provincias, sino en los ambientes. Y lo que define la distribución geográfica son las ecoregiones o las provincias geográficas. Bueno, en el mundo repasando serían 129 familias, 4.229 géneros y 49.676 especies. En Argentina tenemos 75 familias, 556 géneros y 1.626 especies hasta ahora reportadas. Seguramente el número pase las 2.000, 2.300, debe andar más o menos por ahí. Capaz, uno es más optimista acerca de las 2.500. Bueno, ¿y qué tenemos registrado hasta ahora? Justamente en Inat Naturalis o en Argentina a nivel global. De esas 96.676 especies a nivel mundial se han registrado 7.317 especies. Lo que equivale a un 14,73% de la diversidad conocida. Todavía a nivel global es un porcentaje bastante bajo lo que conocemos. Lo que conocemos no, perdón. Lo que hay registrado en la plataforma. De todas maneras como son tan difíciles de identificar y hay tantos grupos que son tan parecidas entre sí y solo se diferencian por genitalia, yo realmente no creo que a nivel global ese porcentaje algún día supere el 50%. Pero acercarse al 50% sería genial. Bueno, 14,73. ¿Y qué pasa en Argentina? A ver si pasa. En Argentina estamos bastante mejor. Fíjense, 23,86%. Casi un 10% más que a nivel global. Así que son lindos números. Quiere decir que Argentina al menos con las arañas viene bastante bien. Y todavía falta mucho por hacer. Esto es bastante joven se podría decir. Va a seguir progresando y se van a identificar muchas más arañas. Yo creo que por lo menos se podría en algún momento llegar a las 700, 800 de estas. 1600 que también van a ir aumentando. Así que esto va a mejorar bastante. Y vamos bien encaminados. Tarda un poquito en pasársela. Ahí va. En pasar las diapositivas. Bueno, quería resumirles rápidamente un poco de la función en la historia de reivindicando a las arañas. Por ahí conozcan, no sé si todos conocían el grupo, más o menos la actividad que veníamos haciendo. Desde 2009 que creamos que creé el grupo de Facebook hasta el año 2020 el grupo funcionó como un grupo de consulta de identificación. La gente mandaba fotos, nosotros las identificábamos. La verdad que funcionaba muy bien. también se contestaban dudas, se contestaba un poco de todo, había un gran intercambio de información. Mis dos grandes objetivos con el grupo eran, por un lado, como dice el título, reivindicar a las arañas, dar esa idea de que son monstruos asesinos y dar a entender que si bien hay especies peligrosas, son las menos y la gran mayoría no lo son y cumplen un rol importante. Y por otro lado, hacer un nexo, es una conexión entre el conocimiento científico que había hasta la fecha y el conocimiento popular. Antes del 2009 había muchas fotos de arañas en internet, todas sin identificar o mal identificadas como especies europeas. Y por otro lado, uno agarra un trabajo científico y más de los trabajos viejos que no tenían tanta foto y había grupos que estaban revisados, pero solamente había ilustraciones, dibujos de la parte genital, que es lo que se usa para identificar especies. Entonces, a alguien que le gusta el tema y que quiere aprender, si no es un científico que trabaja en laboratorio viendo el ejemplar, ese trabajo la verdad que no le termina sirviendo. Para compararlo con una foto no aportaba mucho. Entonces, el rol también que quise darle reivindicando era hacer ese nexo y que se empiece a conocer más a las especies y de hecho hoy en día hay un montón de grupos de Facebook y por ahí alguien sube una foto y hay un montón de gente que ya la conoce. Hay una especie por ejemplo que se llama el Pai de Alatro que en su momento también, a partir de reivindicando, buscando mucho, me puse a ver toda la revisión y con la foto pude llegar a cuál era y hoy suben una foto de esa especie y todo el mundo dice, ah, es el Pai de Alatro porque es bien característica, bien distinta de todas las demás pero había que reconocer cuál era en un principio. Entonces ese fue como el gran trabajo. Sin embargo, para mí el punto flaco de Facebook siempre fue que los datos quedaban ahí y se perdían en el link. Uno identificaba una especie todo muy lindo pero la foto quedaba ahí perdida y nadie la volvía a ver después de un tiempo. Entonces siempre pensé que uno estaría poder hacer un compilado de eso, poder catalogarlo de alguna manera, tener los datos de ubicación hasta que me encontré con argentinar con naturalis que realmente está genial cómo se van almacenando esos datos. Rápidamente les cuento que ahora también tenemos desde hace un tiempo un grupo una página de Instagram donde subimos información, tenemos historias destacadas con información sobre los géneros peligrosos, ahora desde hace poquito estamos haciendo esto de los viernes de silueta, hoy voy a subir una silueta ahora después de la charla, que lo que hago es una silueta de una araña y la gente trata de reconocer a qué familia pertenece, después al día siguiente damos la respuesta. Y en este link de acá, de link tree, están los accesos a los grupos de Facebook, al proyecto de Inac, y después por ahí si en algún momento me largo a hacer un canal de YouTube o algo así, también lo vamos a ir subiendo acá. Si escanean esto o si buscan como reivindicando o reivindicando a las arañas van a encontrar el Instagram. Y bueno, ahora sí llegamos al proyecto de Inac. Hay muchísimos proyectos que yo siempre lo vine usando como un filtro de búsqueda. Definí el área que me interesaba que es básicamente el cono sur, Argentina, los países dimístrofes y los estados del sur de Brasil y lo uso para buscar de esa zona que es donde más me interesa y ir identificando todo. Pero ahora me enteré hace poco hablando con que hay una opción muy copada que es lo del diario del proyecto donde uno puede subir información, actualizaciones, así que la idea es ir subiendo cosas ahí dentro de poco así que está bueno si se quieren unir al proyecto y ya también todas las fotos de arañas que suban y caen dentro de esta área geográfica van a entrar al grupo. Bueno, nada más que eso. Después ya más o menos creo que la mayoría ya estamos familiarizados con una plataforma así que no voy a entrar mucho en detalle ahora y sí a lo que iba la charla está costando que pasen las diapositivas por eso tardó bastante. Bueno, ahora sí vamos a ver qué es lo que nos interesa ver para diferenciar entre las arañas. Cuáles son los principales caracteres diagnósticos en este caso para reconocer familias pero también ya vamos a ir viendo para reconocer distintas cosas que está bueno que se noten en las fotos. En este caso lo más importante o lo más simple también son los quelíceros. Hay dos grandes grupos hay otro tercero que está en el sudeste asiático pero en Argentina tenemos estos dos grandes grupos las migalomorfas y arañomorfas las migalomorfas se caracterizan entre varias cosas por poseer este tipo de articulación en el quelícero que se llama articulación ortognata donde los quelíceros están dirigidos hacia adelante son bastante robustos en una posición paralela como se ven acá y el gancho del quelícero está casi en forma paralela dirigido hacia atrás entonces el movimiento es de arriba hacia abajo como está representado en estas ilustraciones de acá es un movimiento de arriba hacia abajo o de adelante hacia atrás también se puede decir en el caso de las arañomorfas que es el grupo más diverso la gran mayoría de las arañas caen acá los quelíceros tienen esta otra orientación que se llama la vida unnata o sea no están generalmente dirigidos hacia abajo hacia adelante digo sino que están casi siempre dirigidos hacia abajo puede haber excepciones en eso pero en lo que no hay excepciones es en la forma en la que articulan abren y cierran hacia los lados con un movimiento como de tijera como de pinza y el gancho del quelícero están cruzados entre sí entonces tiene otra forma al parecer más eficiente de capturar a la presa esta postura se puede reconocer fácil acá tenemos un ejemplo de cada una esto es una tarántula fíjense que los quelíceros sobresalen bastante para adelante si bien no vemos la articulación pero vemos la forma que sobresalen bien hacia adelante mientras que acá las famosas arañas lobo los quelíceros están más dirigidos hacia abajo esto es muy fácil de ver cuando uno se hace el ojo es terriblemente fácil diferenciar una amigalomorfa de una araña amorfa pero es como lo primero que hay que fijarse después los ojos que es lo más famoso de todo siempre se suelen encontrar infografías y un montón de cosas que dicen con el ojo ya está no es tan fácil pero vamos a ver cómo se distribuyen tenemos por un lado lo más común muchas familias que tienen ocho ojos y varias otras no tantas que tienen seis a su vez ya no familias pero si va a haber géneros y especies que pueden tener cuatro dos o directamente no tener ojos dentro de las que tienen ocho ojos lo normal es que estén en dos filas dos filas de cuatro cuatro y cuatro esta es la configuración más común la considerada por ahí basal dentro de este grupo después ya surgen varias variantes por ejemplo acá la familia licosi es común esta configuración de cuatro dos dos o esta otra de dos cuatro dos acá que los ojos están todos agrupados ya no se puede hablar de numeritos así de filas porque están todos juntos en un promontorio esto sería por ejemplo las tarántulas de la familia terafócide también se da en cuculcaña tiene esta configuración después esta que es bien característica de la familia folcide que son a los lados dos grupitos de tres y en el medio otros dos ojos muy chiquitos pero algo interesante con esta familia es que estos dos ojos chiquitos pueden faltar o sea que dentro de la misma familia podemos tener especies con ocho y con seis ojos por eso es que el ojo no siempre es la posta y tampoco suele ser tan fácil de ver en la foto este es otro caso en el que hay dos adelante y el resto forman como un hexágono y dentro de las de seis ojos este es por ejemplo el caso de los hexoceles también citodes se da que tienen tres grupitos de dos 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 y dos agrupados esto también no la destaque acá cuatro y dos dos y cuatro es muy variable bueno acá les mostraba los ojos tienen nombre los que están en la fila anterior se llaman anteriores en la fila posterior se llaman posteriores los que están en el centro se llaman medios y los que están hacia los lados laterales entonces tenemos esta combinación ojos medios anteriores medios posteriores laterales anteriores y laterales posteriores acá lo que hay es como un esquema de cómo han ido evolucionando en este caso que hay solo seis se muestra que los que se perdieron son los medios anteriores y después cuáles se han ido desarrollando más en distintas familias es bastante interesante otra cosa a tener en cuenta es la curvatura de la línea de la hilera de ojos cuando tenemos que forman esta suerte como de U se le llama una fila procurva lo opuesto sería una fila recurva y si no hubiera curvatura se dice una fila recta y acá hay un esquema que por ahí hayan visto mil veces que uno dice que bueno con esto simplifico la diversidad de arañas pero se acuerdan que les dije que en Argentina solo tenemos 75 familias y en el mundo hay 129 acá están representadas solo 16 hay muchísimas familias que tienen exactamente la misma configuración de ojos uno por los ojos no puede definir entre esas dos familias y a su vez hay otras familias que presentan géneros que tienen ojos muy distintos entre sí dentro de una misma familia puede variar un montón y entre familias puede ser igual entonces los ojos son una muy buena aproximación pero no resuelven el tema no es la solución final otra característica importante son las patas la orientación de las patas que se clasifica en dos grandes grupos patas prógradas y laterígradas en las prógradas lo que vamos a ver es que los primeros dos pares están más dirigidos hacia adelante los otros dos hacia atrás es lo más común porque se dan casi todas las arañas y después están las patas laterígradas que es justamente cuando salen hacia los lados las famosas arañas cangrejo la familia tomíside por ejemplo las familias parásides otras familias como filodromi de elenopi en varias edad esta característica y es muy rápida muy fácil de ver y bueno siguiendo con las patas las patas tienen un montonazo de información acá ya no se ve tanto a simple vista pero con una buena foto se puede llegar a ver y si no observando al ejemplar ahí les voy a comentar el tarso que es la parte final de la pata siempre termina en uñas pueden ser dos o tres siempre va a haber dos o tres uñas cuando hay tres por lo general no hay más nada o puede estar esta estructura de acá abajo que se llama escópula y cuando hay dos es común que tengan esta estructura que se llama fascículo que acá las tenemos en una imagen esto que vemos son las uñas este sería el fascículo sumumvial de estas uñas y esto sería la escópula esas estructuras lo que hace es facilitar que la araña se desplace por distintas superficies por ejemplo una araña que no tiene ninguna de estas dos cosas va a caminar por el suelo pero no va a poder trepar a casi nada mientras que una araña que tiene solo escópulas pero no fascículo puede trepar una superficie rugosa como la corteza de un árbol una pared con revoque grueso pero si uno la pone sobre una superficie lisa ya no por poner un ejemplo que cumple con esas características la familia licoside la famosa araña lobo si uno mete una de esas arañas en un frasco de vidrio va a quedar pataleando en el fondo y no va a poder subir pero las que tienen fascículo subungual por ejemplo esta de acá genera la cocia de la familia nifainide si uno la pone dentro de un frasco de vidrio va a caminar por el vidrio como si nada sube, baja, trepa se va a escapar con total facilidad entonces estas características que ayudan a diferenciar entre familias son difíciles de ver a simple vista pero uno viendo el comportamiento de la araña se da cuenta rápido o sea si ve que la araña anda por arriba de las plantas y corre, sube, baja como si nada es muy probable que tenga fascículo y escópula si ve que anda por el suelo y no trepa a ningún lado es probable que al menos fascículo no va a tener y escópula puede que sí puede que no siguiendo con las patas hay distintas características estas ya no se ven a simple vista pero me pareció interesante ponerlo porque ayuda a diferenciar entre los distintos grupos distintas adaptaciones por ejemplo las arañas tejedoras en especial la familia araneide tienen estas estructuras que son setas modificadas que se llaman falsas uñas que lo que hacen es ayudarle al agarre de la seda es como para que trepen mejor por los hilos de seda son como si tuvieran el pulgar oponible entonces sobre la tela araña se manejan como si nada son totalmente hábiles ahora en el piso esta araña es retorpe y si uno la pone en un piso con baldosa se va a patinar constantemente y en un frasco ni hablar directamente no puede ni caminar porque se cae constantemente es como si anduviera con tacos altos y no está entrenada para andar con tacos altos después hay otras estructuras las espinas que estas si pueden ser visibles y es interesante por ejemplo esta es una araña de género casteneira de la familia corinide la familia corinide antes incluía a otra familia que se llama traquelide son muy parecidas se ven casi idénticas y la diferencia que está entre estas dos familias es la presencia de espinas la familia corinide tiene espina y la familia traquelide no entonces con una foto más o menos buena uno ve en la pata que hay espina y ya sabe que es corinide que no es traquelide y si ve que no hay espina más probablemente sea traquelide y no corinide estas estructuras que son setas modificadas con forma como de sierrita que tienen en el cuarto par de pata la asteride pero esto se ve juntamente en lupa y con mucha dificultad otro tipo de setas sensoriales que se llaman tricobotrias según la disposición y la postura ayudan a diferenciar familias pero en lupa también no lo vamos a poder ver en foto esto aunque no lo veamos vamos a ver cómo se mueve la araña y nos podemos dar cuenta si lo tiene o no además va a estar en una telaraña seguramente esto si se puede llegar a ver en simple vista y las hilanderas las hilanderas también dan un montón de información en especial por la forma la postura cambia mucho puede cambiar el número también en las arañas migalomorfas generalmente es un 4 en las arañomorfas generalmente es un 6 digo generalmente porque en ambos grupos puede variar pero en la mayoría de los casos se da eso vamos a encontrar en algunos grupos esta estructura que se llama cribelo que es unas hilanderas basales muy modificadas que se han perdido y producen seda pero como no tienen cómo peinar esa seda asociado al cribelo esta estructura que se llama calamistro que es como una suerte de peine que tiene la araña en la pata con esto la araña una vez que va soltando seda la va tejiendo esto por ejemplo lo tiene la famosa Buccañi Bernalis que uno la ve a veces y parece que se está rascando la panza que está haciendo ese movimiento constante es cuando está tejiendo está liberando la tela por el cribelo y peinándola con el calamistro acá tenemos por ejemplo esta de la familia dipluride tiene este par de hilanderas muy largas esto sería la familia jañide donde las hilanderas están alineadas en vez de estar como suelen estar en una posición más así están una al ladito de la otra esta es como la configuración más común de la forma más típica esto sería la familia nafoside que las hilanderas son cilíndricas parece como si fuera un tubo cortado y a veces se destaca las fúsulas que la parte por donde sale la tela puede estar muy desarrollada pero cuando no se ve eso igual se ve como un cilindro truncado llama mucho la atención es bien distinta entonces muchas veces ver las hilanderas también ayuda a reconocer familias y a veces hasta géneros y esto que es lo más importante de todo para reconocer ya especies o a veces géneros pero en general para especies que es la genitalia la parte genital la abertura genital tanto en macho como en hembra va a estar en esta zona como les conté en el centro del surco epigástrico acá también pero la estructura copuladora digamos en la hembra también está ahí y en el macho sin embargo están los pedipalpos entonces uno viendo una foto ventral que ahora vamos a ver de una hembra la puede reconocer y viendo los pedipalpos del macho también después acá lo que comparo son los dos grandes grupos que hay según el tipo de genitalia que tengan aplógina que sería la más simple y entelégina la más compleja la entelégina la hembra suele tener el epigino formado por una placa dura esclerotizada que uno la ve si la foto es buena se puede llegar a ver ya les voy a mostrar una foto que hay una estructura rígida y uno se da cuenta que es una hembra adulta cuando es un juvenil no se destaca nada lo mismo en este otro grupo de aplógina en general no se ve nada por más que sea una hembra adulta entonces es muy difícil diferenciar una hembra de un juvenil los machos si se diferencian al toque porque tienen esta estructura en el palpo en este caso es sencilla y sobresale y en este otro caso es bastante más compleja y está como envuelta como protegida por esa parte del palpo y a su vez suele tener asociadas algunas apófisis o ganchos que ayudan a anclarse en la genitalia de la hembra y acá puse algunos ejemplos de los dos casos un ejemplo de hembras de las aplóginas esta es de la crocata la famosa araña cazadora roja o que come bichos bolitas esta sería como se ve la hembra en este caso justo es una especie que es muy clara entonces por transparencia se alcanza a ver una zona interna más oscura pero externamente el tegumento es igual tiene los mismos pelitos no cambia nada en especies oscuras directamente uno no puede ver por fuera si es adulta o no en esta justo se da que sí y después en las enteléginas estas de la familia de la licóside siempre van a tener esta placa rígida dura que con una buena foto se puede llegar a ver entonces ya acá es más fácil reconocer que es una hembra adulta esto va a ser mucho más complejo también porque encaja con el palpora vamos a ver acá vamos a los machos también de los dos grupos son especies distintas pero también una aplóginas y otra enteléginas la aplóginas tiene esta estructura del vulgo copulador expuesto externamente sobresale y se lo ve bastante bien mientras que la enteléginas tiene esto que se le suele llamar guante de box tiene bien hinchado y está como envolviendo a toda esta estructura que como ven es súper compleja súper intrincada que es el órgano copulador y a veces viene asociado a alguna estructura así que sobresale que se llama apófisis entonces también los machos son fáciles de diferenciar y también es fácil darse cuenta si la araña pertenece a un grupo o al otro cuando uno ve un macho incluso si la foto del resto del cuerpo es mala y uno no distingue bien los ojos de otras cosas si es un macho adulto y ve el palpo ya puede saber si es aplóginas o enteléginas y eso allana bastante camino y ahora sí vamos a la gran biobúsqueda del sur que es lo que nos invitó a participar bueno la idea de la biobúsqueda es salir a buscar salir a los ambientes naturales a los patios a donde sea pero acá fíjense que este muchacho desde el baño de la casa ya está subiendo el primer registro así que no hay excusa para no para no registrar arañas y bueno unos consejos de qué tipo de fotos tomar qué es más práctico qué no lo ideal es tomar muchos ángulos de fotos la mayor cantidad de ángulos posible independientemente de la calidad de la foto si es una foto profesional o una foto con celular siempre traten de tomar distintos ángulos por lo general la gente lo que más busca es esta foto la foto frontal que cuando uno la saca con un macro con una buena cámara que es una foto hermosa bien artística pero suele ser la foto que menos información da yo por ejemplo en este caso si veo solo esta foto acá justo estuve el día que sacamos la foto no sé dónde era el registro que solo está esta especie entonces es fácil pero supongamos que veo solo esta foto y es de más al norte con esta foto puedo asegurar la familia y sospechar del género ahora ya con estas otras dos ya del género estoy seguro tengo algunas dudas de la especie pero acá viendo el patrón dorsal el patrón de manchas acá sí puedo llegar a especie entonces fíjense como esta foto que por ahí puede ser la más linda es la que menos información da y esta que por ahí es la que menos llama la atención es la que me permite llegar a especie entonces combinar estas fotos es la clave y uno las puede subir en el orden que quiera puede subir primero la más linda y última la más fea después también yo recomiendo sacar muchas fotos de muchos ángulos pero al momento de subirla elegir la mejorcita de cada ángulo no tiene mucho sentido subir 25 30 fotos en un registro porque para el que la va viendo es un embole ir foto por foto hasta encontrarla que te sirva entonces bueno uno subió sacó fotos de 5 o 6 ángulos distintos y de cada una sacó 7 o 8 fotos bueno elige la mejor de cada ángulo y la sube entonces uno va pasando y la reconoce eso es como lo más lo más interesante ahí se carga ahí está bueno acá otro ejemplo esta es licosa elitronata esta especie se reconoce relativamente fácil por el color ladrillo de los quelíceros pero si no fuera por el color de los quelíceros a veces la foto frontal no da tanta información otra característica que tiene es que el vientre es negro entonces yo no digo que vayan atrapando y metiendo en frascos cada araña que vean pero por ejemplo si la araña se metió dentro de su casa y la van a meter en un frasquito para soltarla aprovechen siempre y a través del frasco sáquenle una foto del vientre porque da un montón de información fíjense incluso las patas como cambia el patrón con el resto del cuerpo lo que es más parla pero mentalmente es bien contrastado el color negro y este gris clarito casi blanco esto me da un montón de información después la foto lateral también ayuda bastante en este caso justo permite ver que el vientre es negro y como siempre la foto dorsal permite ver todo el patrón de mancha que en este caso de esta especie es diferente a las otras de la familia y con esta foto sola yo ya podría llegar a reconocerla ahora combinando todas las fotos no tengo lugar a dudas estoy 100% seguro que es esta especie otro caso esta ya es una especie más rara menos común de ver parecida a la anterior se llama glucosa urobutata que si yo me quedara únicamente con estas dos fotos y las hubiera muy posiblemente la mayoría de las personas pensarían que es la misma especie que la otra porque ven los queríceros así rojos dicen bueno tiene los queríceros de un color más intenso nada más pero es un bicho más oscuro de la misma especie y no acá ya vemos el patrón dorsal que es diferente y cuando me pasaron estas fotos yo le dije fíjate ya que la tenés en el frasco de sacarle una foto vista de abajo y acá ya no hay lugar a dudas acá vemos el patrón ventral que es el que le da el nombre justamente aurobutata quiere decir salpicada de gotas doradas y es lo que le vemos acá tiene todos esos puntitos amarillos casi dorados bien característicos bien únicos de esta especie entonces ya viendo esto no tiene dudas que es y es una especie que creo que en Argentina todavía no está registrada no la subo porque las fotos no son mías pero hay poquitos registros después cómo sexar ya algo de les adelante hace un ratito las fotos los machos como les decía son muy muy fáciles los machos se diferencian por los palpos los palpos que van a estar dilatados en muchos casos se puede también diferenciar entre lo que es un macho adulto perdón señalé un macho adulto y un macho subadulto cuando el macho es subadulto todavía no completó el desarrollo tiene los palpos dilatados pero no tiene ninguna estructura todavía no tiene la estructura para la cópula ahora en machos adultos si para Brasil está pero todavía no dice ahí para Argentina en machos adultos ya está la estructura compleja copuladora entonces no solo se puede reconocer el sexo sino que también se puede reconocer si es subadulto o adulto este por ejemplo es el mismo ejemplar yo lo encontré así como subadulto y lo crié hasta que mudé y llegué a adulto para poder sacarle la foto bueno y en las hembras en la hembra es bastante más difícil porque en general la hembra tiene el mismo aspecto que un juvenil hay excepciones hay especies en las que no los juveniles son muy distintos pero mayormente tiene el mismo aspecto entonces si me quedara solo con esta foto dorsal no tengo ninguna certeza de si es una hembra o es un juvenil uno podría decir bueno se ve gordita parece grande es muy probable que sea una hembra macho seguro que no es porque los machos son mucho más chicos son distintos pero no puedo saber si es adulta ahora con una foto ventral si le hago zoom acá es la misma foto veo esto que les mencionaba hoy que es el epigino que es la placa genital entonces acá ya no tengo ninguna duda que esto es una hembra adulta de Argeoporgentata en las arañas que andan por el suelo es difícil sacar una foto ventral salvo que las metan en un frasco y hagan como las otras fotos que les mostré hoy incluso cuando el vientre es muy oscuro también es difícil verlo pero en las arañas tejedoras a menos que la tela esté bien pegada a una pared si están en un lugar abierto siempre siempre les recomiendo sacar las dos fotos dosal y ventral no se queden con una sola incluso si una vez solo la ventral salvo que me sepa de memoria como es la forma del epigino por ahí no pueda llegar a asegurar en cambio en la forma dorsal puedo asegurar la especie la combinación es lo mejor y si sacan una lateral también mejor todavía pero estas dos fotos son la clave siempre que tengan la posibilidad saquenla bueno después el uso del flash el uso del flash es increíble como cambia el color todavía no se pasó la diapositiva ahí está la verdad que es increíble como cambia el color de las fotos el flash en especial en arañas que son muy pelugas acá lo puse entre comillas porque lo que tienen las arañas no son pelos se llaman setas pero generalmente les decimos pelos y no pasa nada si lo llaman como pelos fíjense esta es la foto con flash que la verdad se ve mucho mejor se ven más detalles se ve hasta parece que la estructura fuera distinta que la configuración acá parece más robusta con esto más levantado es la misma araña esta foto la saqué yo saqué una con el flash sin flash activé el flash y saqué la otra foto dejando el celular la hice con el celular exactamente en la misma posición bueno si bien esta foto se ve más linda se ve mejor esta me da información que la otra no por ejemplo esta araña tiene pelos rojizos es más difícil notarlos pero acá no se notan para nada esos pelos rojizos y acá sí y la presencia de esos pelos rojizos me permite reconocer viendo la distribución geográfica también reconocer la especie con esta foto yo podría llegar a género nada más y con esta foto más el dato de distribución que esta era una araña de la sierra de Tandilia puedo llegar a que es la especie que la mostró la bursaquense entonces paso a la siguiente que ahora sigue como el consejo igual otro caso similar lo recomendable para las tarántulas más que nada es sacar las dos fotos con flash y sin flash si no preferiblemente traten de sacar que es al aire libre y hay buena luz sacar sin flash pero sacar las dos también permite ver cosas distintas acá pasa lo mismo esta es sin flash esta es con flash con flash se ve mejor fíjense como cambia el aspecto de esto que es el parche de setas urpicantes se ve bien en las dos pero acá se destaca más y también en esta foto yo veo estos pelos en las bases de las patas que son bien amarillos y acá no se distingue que sean amarillos no se distingue mucho el color ni son tan llamativos esta foto con los pelos amarillos me permite también llegar a la especie que es la mostró la bacón en esta otra me quedaría en género aunque sea más linda la foto entonces lo recomendable es sacar las dos y pasan bastante lento las diapositivas ahí se va a cargar ahí está el uso de escalas se recomienda mucho usar el uso de escalas en general cuando yo conozco la araña a la que le sacaron foto no pasa nada porque ya conozco la especie pero cuando es una especie que nunca vi en mi vida ver la foto con escala me ayuda un montón y a todos los demás que la están viendo también ayuda yo personalmente prefiero la foto lo más limpia posible sin cosas extras que uno le agregue pero como la idea es sacar muchas fotos pueden sacar primero las fotos que les comenté hoy y después ponen una moneda y sacan la foto y acá les dejo a modo de regalo la medida de cada una de las monedas típicas de Argentina entonces teniendo esto si quieren le pueden sacar captura de pantalla alguien saca una foto con una moneda y dice ah la de un peso vieja mide 23 milímetros en este caso por ejemplo el diámetro es 25,2 si tienen una escalita de esta genial pero si no la moneda ayuda bastante o como comentaban antes por ahí una llave cualquier cosa la llave no se los recomiendo porque es muy común que uno en la vorágine ir sacando fotos se olvide lo que puso de escala si pierden una moneda no pasa nada si pierden la llave es un dolor de cabeza también ayuda mucho tener fotos del ambiente en este caso no tanto en particular pero justo me venía bien la foto que tenía esta es una viuda negra de acá de la sierra y saque una foto de cómo es el ambiente fíjense que es un ambiente bien prístino bien natural lleno de líquenes musgo casi que no no hay en este sector presencia humana igual también está en otros lugares esta especie pero esto ayuda bastante tener esta información para quien identifica ayuda bastante después en el momento ya de hacer algunas críticas cuando la foto está de muy lejos recortarla no cuesta nada recortar la foto antes de subir esta es una foto que tomé anónimamente de argentinar la foto estaba subida así como la ven es una manchita en el medio de una pared entonces por ahí uno de esto y la pasa por alto porque dice nada eso es imposible reconocerlo y la foto no era mala empriéndola se llega a ver esto y hasta se puede reconocer la especie es un juvenil de Menemetriubitatus pero el problema con esto es que muchos la van a pasar por alto o pueden tirar cualquier identificación entonces la verdad que si sacaron la foto con el celular no cuesta nada son dos segundos hacerle un recorte para que la araña o lo que sea si no es una araña se vea esto lo recomiendo mucho que eviten hacer esto y se tomen este trabajito de recortar después algo interesante es cuando hay dos ejemplares en la misma foto a veces uno levanta una roca y se encuentra con dos arañas entonces hay que indicar por cuál se está aclarando acá por ejemplo están las dos está el predador y la presa y en este caso aclara que se refiere a la presa porque si no por ahí otro entra y ve esta araña y dice no no es esta y ya empieza el debate entonces siempre aclararlo está bueno y yo recomiendo esto va al gusto de cada uno porque hay gente que no le gusta ponerle cosas a la foto pero yo recomiendo agregar una flechita estas flechas se las agregué yo para la presentación entonces acá hay una flecha que señala esta araña y acá hay una flecha que señala esta otra y ya no hay dudas de cuál están hablando porque es muy común que cuando pasa esto otros usuarios entran y votan por la otra especie y hay que estar corrigiéndola cada rato y es medio un caos entonces recomiendo hacer esto duplicar los registros porque los dos son interesantes y si pueden agregar la flechita o aclarar como hizo acá aclarar a cuál se está refiriendo después acá lo que hice fue como para ver todo lo que se va completando dije voy a hacer todo mal voy a subir una foto y no le voy a poner absolutamente ningún dato y a ver qué pasa bueno siempre hay que completar lo posible estos datos esta es una de las fotos que usé como ejemplo que es un bicho en cautiverio que está en el museo que era una araña que una chica tenía de mascota y la agonó al museo y quedó ahí entonces para lo que es la plataforma no sirve de nada este registro porque no es un cautivo no es un animal silvestre entonces bueno subí la foto inmediatamente una vez que la subí la borré pero fui siguiendo estos pasos no completé nada y me saltó primero este cartel diciéndome fíjate que no pusiste ningún tipo de identificación esto va a quedar perdido en el limbo ponele algo entonces al menos escriban araña arañae que es el orden de araña si se animan a identificarla genial pero si no pueden al menos en arañas por ahora hasta que mejore el algoritmo no se guíen del algoritmo no lo tomen como una verdad absoluta porque es muy común que proponga especies europeas se confunda de especies porque hay algunas muy parecidas en algunas hay pocos registros pueden tenerlo en cuenta pero identifiquen hasta donde tengan cierta seguridad de que está bien y después supongamos que estuviera mal esos otros usuarios lo corregimos y estar atento entrar al día siguiente o al poco tiempo a ver si se lo corrigieron y aceptar esa corrección bueno entonces acá lo que hice fue de continuar igual y me saltó este otro cartel como diciendo fijate que no pusiste ni la fecha ni la ubicación esto no sirve para nada poner la fecha poner la ubicación estos dos datos no pueden faltar nunca por lo general si uno la saca con cámara o con celular se cargan automáticamente o al menos el de la el de la fecha se suele cargar automáticamente y uno tiene que poner la ubicación es bastante sencillo ponerlo eso no se olviden de hacerlo la mayoría ya están familiarizados con la plataforma no les estoy diciendo nada nuevo pero por ahí lo va a ver más gente que se suma y me parece importante después los otros campos que aparecen para llenar una vez que uno sube la foto aparece en estos campos de acá etapa de vida evidencia de presencia sexo vivo o muerto yo les recomiendo siempre completar o siempre que puedan vivo o muerto que es dentro todo sencillo darse cuenta ustedes lo vieron le sacaron foto si el ejemplar estaba vivo o estaba muerto y la evidencia de presencia es si era el organismo si era una huella si eran fecas eso está pensado más para para vertebrados si era una muda en el caso de un artrópodo pero estas otras dos de etapa de vida y de sexo si no están seguros es mejor dejarlas vacías es muy común que yo me encuentre con esta combinación que ponen que es un adulto y que el sexo es indeterminado acá le marqué que no que no estoy de acuerdo porque se podía reconocer el sexo esta combinación es imposible en la práctica no se da jamás son dos caracteres que van de la mano y para poder saber si una araña es adulta primero hay que reconocer el sexo entonces es totalmente imposible decir que una araña sea adulta sin saber el sexo en otros grupos sí en insectos si tiene alas desarrolladas es adulto aunque no sepamos el sexo pero en arañas primero uno distingue es un macho que puede ser adulto subadulto o si le vio la placa genital de la hembra es una hembra adulta bien de la mano no puedo decir que es hembra sin decir que sea adulta por lo general pero lo que nunca voy a poder hacer es decir esto decir que una araña es adulta sin saber el sexo esto no no tiene sentido y es muy común que la gente caiga en este error por eso les recomiendo estos dos campos si no están seguros no llenarlos y bueno haciendo un mini resumen tomar varias fotos de distintos ángulos elegir la mejor cita de cada ángulo no subir 25 ni 30 fotos recuerden que los palpos permiten reconocer a los machos el vientre de las hembras entonces si pueden fotografiar eso mejor tratar de usar una escala cuando se pueda si no no pasa nada si pueden también incluir fotos con y sin flash especialmente para las tarántulas que tienen esos pelos que reflejan tanto la foto del ambiente si lo pueden agregar genial y si no pueden describirlo en las notas aclaro con pocas palabras porque por ahí hay gente que sube una foto y pone esta araña la vi cuando me encontré con mi amigo de la infancia hicimos un campamento y estuvimos la anécdota puede estar genial pero para identificarla uno necesita rápido los datos entonces puede poner encontrarla en un pastizal junto a una laguna un ambiente abierto y abajo deja un espacio y cuenta la anécdota y puede estirarse todo lo que quiera entonces quien quiere lee la anécdota y quien no solo lee la información técnica que es la más importante bueno tomar los datos de GPS casi nadie anda hoy en día con un GPS pero en el celular podemos tomar la ubicación a veces la cámara si sacan foto con el celular genial pero el que saca con cámara si la cámara no tiene GPS lo que pueden hacer yo lo que hago a veces es me mando tengo un grupo de Whatsapp antes se lo mandaron unas amigas pero lo voy a empezar a hacer con el grupo que me armé para mí solo para anotar me mando la ubicación mando la ubicación y escribo un texto foto de tal especie entonces después cuando llego a casa y empiezo a ver las fotos que saqué ya tengo la ubicación o más fácil además de la foto con cámara sacan una foto con celular y esa foto con celular va a tener el dato de GPS después cargan todas juntas y va a estar la ubicación de esa y la foto de celular salió fea después la borran y quedaron todas las otras fotos con la ubicación precisa son pequeños teams que ayudan bastante bueno esto es importante evitar lastimar perturbar a la araña lo mismo que el ambiente más allá que es una competencia no obsesionarse con tener más números de especies que todo lo demás ir destruyendo hay que cuidar la naturaleza es muy común levantar rocas para buscar araña después siempre con mucho cuidado volverlas a poner en la misma ubicación es muy común que las arañas estén en el embés de las hojas y muchas veces envuelven la hoja y bueno a veces se escondió y ver si se justifica romperle el refugio para sacarle una foto preferiblemente no salvo que sea una araña única una especie muy copada ya no hay que registrarla como sea preferible no romperles el hábitat bueno participar de la biobúsqueda y si además se unen al proyecto de reivindicando mucho mejor para nosotros acá está el código QR para si se quieren unir y lo que es fundamental de una actividad sí es disfrutarla no obsesionarse con decir bueno quiero superar tal número de especies que lo superan genial pero lo lindo es divertirse disfrutar haciendo esto estar al aire libre en contacto con la naturaleza registrando bichos plantas hongos eso es lo mejor y bueno muchas gracias gracias por la invitación por haber escuchado voy a dejar de compartir y voy a ver si me pasé con el tiempo si me quedé corto corto no creo sí me repasé con el tiempo les pido disculpas no pasa nada Lucho está todo bien me imaginaba que me podía pasar no pero dejaste una serie de cosas muy interesantes te están dejando un montón de mimos en el chat dejaste una figurita difícil que la van a empezar a buscar me parece que que desataste algo acá no le dije por dónde buscarla me parece que ya estuvieron resolviendo encima es común en una zona puntual en San Clemente vayan a esa zona de Campos de Tuyú San Clemente ahí la van a encontrar Las Toninas la foto esa es la de Las Toninas en Entre Ríos también hay registros pero es más rara yo te quería preguntar Lucho respecto de las telas que veo que hay gente que a veces sube fotos de telas ¿cuánto podemos saber con eso? por lo general se puede reconocer la familia y en algunos casos puntuales género y especie pero lo más común es poder reconocer la familia nada más y a veces la super familia cuando hay dos familias que hacen telas muy parecidas pero se puede arrimar bastante sí la verdad que sí sí está bueno acá Malena también te había dejado un comentario una pregunta sobre la descripción de la conducta si también ayudaba en la identificación dice por ejemplo el otro día le saqué foto a una rejia sería pajella por lo que que la vi y me acerqué sin querer y me amenazó es esa que levanta las patitas ¿vale? abrir micrófono yo he visto pocas de esas pero es común que cuando la araña se sienta amenazada lo más común es que intente escaparse a veces toma una postura sumisa de cerrarse y otras veces levanta las patas como marcando territorio pero la verdad que no creo que muerda una fajella en realidad no fue que que me acerqué para sacarle la foto y me amenazó sino que no la había visto y me o sea estaba demasiado cerca y de pronto veo algo que me está haciendo gestos con las patas algo muy chiquito como diciendo andate bueno el comportamiento muchas veces va a estar muy influenciado es muy subjetivo muy influenciado por la la percepción que cada uno tenga podemos llegar a ver lo mismo y por ahí vos lo tomás como algo agresivo y yo no hablando de las arañas en una persona es fácil reconocer la agresividad pero en los bichos a veces tiende a esa interpretación más personal y puede confundir pero si notaste algún comportamiento que te llamó la atención está bueno ponerlo sí yo o sea sé que alguna o sea la mayoría se intenta escapar pero por ejemplo la yo siempre le digo las saltarinas porque la familia no me sale es 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 si vos te acercas mucho como que se te vienen encima no agresivamente es como que no sé son curiosas sí se mueven miran si ponés la mano si te suben a la mano sí casi nunca muerde un saltísimo pero bueno son re chiquitas también y dice que y dice que son agresivas es muy común que suban fotos en Facebook lo veían mucho decían no una araña súper agresiva me amenazó y la pobre araña estaba mirándote y se acercó nada más y no había ningún tipo de agresividad a a mí me fascinan pero porque en etología nos explicaron lo inteligente que son y me sorprende que un bicho tan chico sea capaz de hacer todas las cosas que nos contaron que que son capaces de hacer y son muy visuales en esas familias por eso es tan curiosa en otras familias no se basan tanto en la visión sino más bien en el tacto en otro sentido acá Sol quería saber qué estaba haciendo mal dice porque tiene muchas muchas fotos de delicóside y que nunca puede conseguir más allá de la familia ¿tenés algún registro Sol para compartirnos así vemos y Lucho te comento ¿qué pasó? los conozco porque los estuve viendo pero no es culpa de Sol es culpa del impedimento taxonómico hay mucho por conocer todavía y en especial de allá de Salta, Jujuy y las Yungas no es tan conocida y ahí es como que yo al momento de identificar tengo un gran vacío y con muchas no me arriesgo las dejo en familia en género porque no todavía el conocimiento no es tanto ya como que tengo un epicentro acá en Mar de Plata provincia de Buenos Aires y lo de esta zona los conozco un poco mejor y a medida que me voy alejando conozco menos por ahí lo del litoral aunque no estoy tan cerca es más conocido ha sido más estudiado pero todo lo que es el NOA hay mucho por conocer y ni hablar la Patagonia también entonces siempre ante la duda de llegar hasta donde se puede con la identificación no avanzar de más sin estar seguro porque es preferible quedarse un paso antes quedarse en género o quedarse en familia a identificar una especie mal y particularmente con los licócidos me parece que hay como mucha variedad también y son por lo general son difíciles muchas fotos son a la noche también yo me acuerdo antes que decía todas licosas después empecé a identificarlas como licócidos directamente porque y siempre es muy difícil me parece llegar a bueno salvo esta que mostraba que tiene los peliceros rojos que esa siempre me la identifican cuando la subo pero esa es la más fácil sí pero no depende tanto de la foto sino del conocimiento que hay con la familia licoside hubo un gran problema que se arrastra hasta el día de hoy que cuando se empezaron a describir las especies sudamericanas las metieron en géneros europeos por ejemplo licosa es un género que no está en América directamente entonces además de que las metieron en géneros europeos las repartieron mal y después hubo otro europeo que quiso revisar a todas las licocides del mundo sin revisarlas leyendo las descripciones y viendo las distancias de los ojos y dijo esta cumple con esto va acá y las cruzó entre géneros hizo desastre desastre en Europa se resolvió en otras partes también pero en todo lo que es Sudamérica hay que resolver todo ese desastre viene trabajándose bastante Luis Piacentini acá en Argentina y está avanzando un montón ya revisó varios géneros aclaró un montón de cosas pero los géneros grandes justamente son los más caóticos y los que hay que empezar a revisar entonces todo lo que figura como licosa en realidad no son licosa pertenecen a otros géneros que hay que describir pero hay que revisarlos todos intercambiar es realmente caótico entonces por ahí la foto de una araña aparece y esa araña ya está descrita pero vayan a saber en qué género y hay que ver algunas son fáciles de reconocer aunque están mal ubicadas licosa elitronata que mostré hoy licosa grobutata licosa pampeana pogna vivitata esquizocosa molitiosa paratrococina mica una cara parece mucho que otra común alopecosa moesta bueno todas esas están mal ubicadas no pertenecen a ninguno de los géneros en los que están todas tienen que pasar a géneros nuevos que hay que describir pero como se puede reconocer la especie y tienen un nombre válido uno las identifica a especie por eso lo que pasa con la familia es que o se llega a especie o se queda en familia identificar a género no se puede porque los géneros todavía no existen salvo algunos puntuales como por ejemplo pavocosa pavocosa es un género que si está acá en Sudamérica y se reconoce fácil no se puede llegar a especie pero se puede dejar como pavocosa sp pero identificar algo como género no tiene sentido también pasa con otras familias pero género es el caso puntual el más conflictivo ahí hay un par de preguntas más en el chat si quieren abrir como siempre decimos si quieren abrir el micrófono agradezco todos los agradecimientos les agradezco un montón estuve leyendo muy rápido tenés muchos y muchas fans mucho eso está buenísimo les agradezco María que lo maleta quiero decir Eugenia que ya lo etiqueté ayer o anteayer a Lucho en las publicaciones al capullo y no era una araña estamos ahí viendo que es todavía te digo que rompiste a naturalist con ese registro porque todavía no sabemos ni si es un animal o no o qué es pero bueno ahí estamos tratando habían dejado comentado en el post que hiciste vos en Twitter que habían tratado de saber que era con Google Lens y le había sugerido que era el capullo de una polilla una cosa así media rara así que es raro y estaba chequeado eso vi el comentario pero no no estaría haciendo lo mío y no sé qué me pasa con Twitter que la mitad de las veces no me carga hoy está que no no quiere saber nada pero es importante y también Lucho lo mencionó la plataforma aprende con las fotos o sea que tenemos que subir fotos aunque nos parezca que las subimos 500 veces el algoritmo es duro de entender y por defecto lo que más conoce es lo de bueno California Estados Unidos porque es donde empezó todo esto así que aunque les parezca que esas fotos ya las subieron 500 veces en realidad está ayudando a que pueda hacer esas sugerencias un poquito más más afinadas totalmente no hay nada que esté de más si tienen no sé 50 fotos 100 fotos de la misma especie obviamente si todos los días le sacan la foto a la araña que tienen arriba de la lámpara donde duermen bueno a lo mejor es un montón pero muchas fotos de diferentes individuos o en diferentes lugares siempre está bueno porque y de hecho esa diversidad hace que el algoritmo aprenda no sé Lucho pero no sé cómo es el caso puntual con arañas pero lo decíamos la otra vez en la charla de insectos que a la mayoría de los insectos les pifiaba hace unos años y ahora sigue habiendo un sesgo muy grande pero aprendió un montón de hecho no sé si vieron que cuando entran a la ficha de cada especie te dice esta especie la reconoce la inteligencia bueno no acuerdo el computer vision es en inglés entonces a medida que se van subiendo más cosas este algoritmo va aprendiendo y no solo con lo que se sube sino también con lo que se determina con lo que se identifica así que sí es muy recomendable y yo hace aproximadamente un año que estoy y sí noté noté un cambio va mejorando ya no se tira tanto para la especie de América del Norte pero a veces sí hay algunas que allá son muy comunes no solo en América del Norte sino que hay arañas que son olárticas están tanto en Estados Unidos como en Europa son muy comunes en los dos lados y el algoritmo las sigue arrojando por acá pero bueno al ir bajándolas va mejorando y el problema con acá por ejemplo con las glicocides es que quedan en familia o subfamilia porque no hay un género para asociarlas ese es el gran defecto porque hay muchas que yo te puedo decir estas fotos son todas de la misma especie y estas otras son todas de una misma especie también que es distinta a la otra pero solo se puede llegar a familia ni siquiera género entonces al no poder tener morfo especie digamos al algoritmo le va a costar pero igual va mejorando y bueno mientras más se avance mejor y después lo mismo cuando se por ejemplo se revisa alguno de estos géneros y sale la publicación y ya se permite identificar a la especie y bueno nos coordinamos con otros curadores o con gente que sabe de arañas y decimos bueno vamos a ir identificando bien todas las que están en este grupo entonces ya vamos a la subfamilia y decimos mira esta es tal y esta es tal se carga toda esa información nueva y ya el algoritmo obviamente va a mejorar con eso si tal cual y una pregunta que te quería hacer que no tiene que ver directamente con las observaciones pero si con el proyecto y con lo que tiene que ver con ciencias ciudadanas y vos como investigador de arañas encontraste con las observaciones que se fueron subiendo alguna cosa nueva algo que hayas dicho uy mira no te digo una especie nueva pero si si encontrás encontrás registros interesantes de ubicación o primer registro para Argentina si si te encontrás con cosas así está muy bueno bien además también está muy bueno para definir el mapa de distribución que antes de muchas no se conocía hay muchas especies que por ahí se describió hizo la distribución original y por ahí se volvió a citar dos o tres veces entonces los datos bibliográficos que hay son tres puntitos con esto uno va armando un mapa más acabado total si por eso está buena aparte siempre pasa lo mismo de decir uy no sé si subes a mí me pasa con las típicas arañas que hay en la calle que a veces salgo y no tengo el celular y le saco y bueno siempre termino sacando y termino subiendo ante la duda porque no siempre puede ser una cosa nueva yo como no sé casi nada me parece que siempre está ante la duda por eso también revolviendo esto que decíamos antes de si subir o no subir las cosas viejas para mí ante la duda nunca sobra siempre está bueno que haya de más hay un mensaje de Sol que menciona las lisomanes de Salta yo por el aspecto y lo que se sabe tengo la gran sospecha de que deben ser todas lisomanes pauper pero ¿qué pasa? en Misiones por ejemplo hay como 5 o 6 especies de género y en Salta que es bien al norte está ahí en la Yunga cerca de Bolivia no tengo la certeza de que realmente esté solo esa especie o haya alguna más que se pueda confundir entonces aunque les veo aspecto de lisomanes pauper las dejé a todas como el género justamente para no meter la pata pero bueno ya ahí lo que habría que hacer es ya colectar material revisar la parte genital y ahí sacarse la uva uno colecta varios ejemplares eso después se manda a una colección de un museo no es que la colecta por hobby o por andar matando bichos por matar y bueno se ve la parte genital se confirma si es esa especie o si hay dos o más y ahí ya se resuelve el misterio con arañas en general no no queda otra más que hacer eso con aves por ejemplo con fotos se puede con mamíferos pero con los artrópodos la mayoría de las veces al menos para generar la base del conocimiento hay que colectar siempre decimos lo mismo como que no esto no viene a reemplazar a la investigación científica por sí pero sí te da como una ventana mucho más grande y a lo mejor después por una observación que vieron que se subió acá después vos tenés el dato para que vaya alguien y colecte ese bicho en ese lugar o mandar incluso a la persona que consiguió esa observación es como una una cosa si pueden diseñar un viaje de campaña de hecho hay una pasó con una pasó con una planta hace poco que que bueno también subieron una foto y no no era una cosa descripta así que ahí no sé si están armando el viaje para ir a buscarlo hay un ahí seguramente Ana iba a hablar de esto de la pregunta de sol mito tenemos dos sol hoy respecto del copyright si ayuda a abrirlo al dominio público a lo mejor es un montón abrirlo al dominio público pero dentro de iNaturalist tenés un montón de opciones de compartir esos derechos de esa foto que lo podés setear de default con licencias más abiertas que eso sirve no solo para las personas que quieran usarlo en otros proyectos sino que también se puede usar justamente para trabajos científicos a mí me pasó con una por ejemplo justamente un investigador de arañas de Paraguay que estaba con una foto que subí el tipo justo investigaba esta especie y bueno me pidió si podía usar esa foto en un trabajo y yo tenía licencia abierta lo podía usar por default digamos pero siempre está bueno también avisar de che esto que subiste me sirve para algo hay como cierta etiqueta ahí pero sí por lo general es recomendable por lo general siempre pedimos yo por lo menos para cada foto que uso que mucho lo que busajenas eran de de Facebook siempre 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 pido permiso y que la persona después me dice si no hace ni falta que me pregunte pero yo ante la duda siempre que uso una foto ajena la persona está enterada y pongo foto de tal persona trato de usar mayormente fotos mías o de amigos de gente más sosegada que algunos ya saben le digo che te voy a usar a Gastón Subarán por ejemplo le uso las fotos de él y ya me dijo si usar sin problema y después le cuento che usé tu foto de tal cosa no tiene ningún drama pero si no consulto siempre aunque sea libre por las dudas porque por ahí es una sorpresa fea para la otra persona o no por ahí se alegran pero de golpe te encontrás con algo y está tu foto ahí que la están usando y a mí no me avisaron entonces siempre en general la mayoría de los biólogos optamos por defecto la plataforma tiene las fotos tienen copyright o sea no se pueden usar no se pueden usar para nada sin permiso del autor en cambio si ustedes les voy a mostrar un momentito porque esto lo mostramos siempre si ustedes van a la parte de por ejemplo estas son fotos mías así que voy a tocar y voy a romper porque no pasa nada si ustedes miran acá tienen el tipo de licencia y dice qué es lo que se puede hacer con esa foto en este caso yo elegí una licencia que permite que otros la usen y tienen que decir que la foto es mía eso es lo único que tienen que decir para usar esa foto pero además de permitir usar la foto hay otras plataformas donde se publica la información que está en Argentina en iNaturalist y si uno baja puede ver que en este caso esta observación se presenta en un sitio que es Shibif ¿qué es Shibif? bueno es una plataforma donde tenemos un montón de datos de organismos vivos o sea van desde dinosaurios plantas lo que sea hay un montón de información estamos llegando ya bueno 1.9 billones y siempre lo digo en inglés por la costumbre yo me dedico en Argentina a administrar estos datos que vienen de museos pero también se suman los de iNaturalist también se suman los de iBert hay un montón de datos entonces el potencial de reuso de los datos de ustedes con las fotos es mucho más grande y si bien está bueno que a uno le avisen bueno esto es internet esto es un portal abierto 7x24 así que quizás dentro de la comunidad nacional alguien les escriba y les diga o por ahí Lucho les dice che mira me gustó tu foto la necesito para algo pero quizás no pero lo importante es saber qué dijo uno al elegir esa licencia y recuerden que ustedes si nunca tocaron eso tienen que ir a la parte de configuración de la cuenta y fijarse qué pasó porque no solo es el tema de cómo es de Shibif hay otros lugares donde se comparte que era aplicaciones o relaciones ya me olvidé lo hice hace tanto contenido contenido gracias Malena también se pueden reutilizar estas fotos en Wikimedia y ahora tenemos una ayuda a memoria que la verdad que está súper piola antes no estaba antes teníamos solo las licencias y ahora nos dice cada una en qué lugares se puede compartir así que la que es fácil para acordarse que sirve para Shibif y sirve para Wikimedia es esta CCBI o sea que tienen que decir que fueron ustedes pueden dejarla totalmente abierta que es dominio público pero a mí me parece que la atribución al autor siempre tiene que estar recuerden que ustedes son dueños del registro y está muy bueno que les den atribución así que queden ustedes ver qué quieren compartir y cómo y si quieren yo voy a hacer voy a hacer propaganda autobombo si quieren compartir que pueda ser usado por Wikimedia la verdad es que no hay muchos artículos sobre especies de Latinoamérica en Wikimedia es algo que se está tratando de mejorar pero va lento son casi todos pasa lo mismo que en Argentina con el algoritmo es casi todo del hemisferio norte entonces el tener buenas fotos de las especies de acá ayuda un montón y las páginas de especies de Wikimedia las visita gente de todos lados de todos los niveles de todas las edades al punto que hay algunas páginas que tienen no no cientos cientos de miles de visitas al día con lo cual para lo que es difusión de biodiversidad es súper importante Bueno Male muchas gracias así que a mí me queda nada más que preguntar si alguien más tiene alguna pregunta o felicitación o comentario para Lucho agradecerle a Lucho por haberse sumado y más hoy que es un feriado yo me di cuenta que era el miércoles feriado pero bueno cuando programamos la charla no teníamos noción de que hoy era feriado y bueno no sé ¿alguien más quiere preguntar o comentar algo? ¿Estamos? Bueno a ver Yo aprovecho de agradecerles a todos bueno la invitación el entusiasmo en los comentarios y también no quería dejar de agradecer a todos los chicos que son moderadores o en el Facebook que eran moderadores reivindicando a las arañas ahora me siguen dando una mano también y en especial a Luca Rubio que cuando entré acá fue el que más nos fue orientando y guiándome de cómo era el mundo de Argentina así que quería agradecerles a ellos y bueno obviamente a ustedes por la invitación y a cada uno de los que participó de la charla Buenísimo Lucho y lo único que me queda para recordar es para los que vienen con esta serie que el miércoles que viene a las 7 de la tarde vamos a tener una charla de reptiles de mano de Pato Knight que está acá así que quedan todos invitados vos también Lucho si te interesa podés sumarte no hay ningún problema Sí, yo gracias Lucho también súper interesante también y también muy interesante antes de arrancar la charla comentábamos tras bambarinas esto que es muy interesante del pasaje de Reivindicando desde Facebook a la plataforma la verdad está buenísimo que estén ahí y desde ya siempre está abierto el grupo de curadores si se quieren sumar si quieren profundizar un poco más para ordenar la taxonomía y demás súper abiertos todos y todas para recibirlos ahí Lucas estaba también acá en la charla así que se debe haber caído pero estuvo ahí también tirando comentarios y sí la verdad que se ha formado un grupo muy interesante yo lo único que les quiero contar es que estaba hoy cerrando los materiales de la biobúsqueda para todas las personas que se hayan anotado así que probablemente hoy les llegue un mailcito con algunos materiales pero bueno ya lo verán así que bueno gracias por sumarse nos veremos de vuelta el miércoles probablemente y si no nos vemos en Argentina en las redes sociales y ojalá que en la biobúsqueda bueno saludos gracias buen fin de largo gracias a todos chau 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 chau